Bendito seas tú, Dios de Israel, amo poderoso de todo lo creado, rey eterno y adorado, Dios te amo. A tu nombre, gloria, a tu nombre, gloria, a tu nombre, gloria por la eternidad, bendito es tu Jehová. En el día de tu ira, ten de nosotros piedad, en el día de tu ira, ten de nosotros piedad. Santo, 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 eres tu Jehová por la eternidad. A tu nombre, gloria, a tu nombre, gloria, a tu nombre, gloria por la eternidad, de generación tras generación. Santo, 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 eres tu Jehová. Santo, 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 santo. Oh, eres tú Jehová, por la eternidad, en el día de tu ira. Ten de nosotros piedad, en el día de tu ira. Ten de nosotros piedad, santo, 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 eres tú Jehová, por la eternidad.